Cuando se forma una amistad entre los 16 y los 28 años, es muy probable que se cree un vínculo fuerte y duradero. Ocultar el pulgar detrás de todos los dedos es señal de nerviosismo, indica que la persona quiere pasar desapercibida en el grupo. Siete comentarios positivos contrarrestan el efecto de un comentario negativo. Si una persona se ríe demasiado con chistes que no tienen gracia es porque en el fondo está sola. Irónicamente, las personas que te ignoran ahora te necesitarán de alguna manera más adelante. Hablar con las personas por su nombre genera confianza. El 90% de las veces, las personas con letra desordenada son más creativas que el promedio. Evite decirle a la gente sus metas, porque químicamente satisface el cerebro y esto es similar a alcanzar la meta, lo que hace que tenga menos concentración y energía para lograrlas. La expresión tener mariposas en el estómago es una verdadera sensación provocada por un subidón de adrenalina. Cuando te enamoras de alguien probablemente será difícil de evitar ya que se presenta como una lucha, huida o reacción nerviosa del cuerpo. Los mensajes de texto inesperados de la persona que te importa pueden tener un efecto positivo en tu cuerpo y mejorar instantáneamente tu amor. Por lo general, se considera que las personas que caminan a un ritmo más rápido tienen más confianza que las que caminan a un ritmo más lento. La depresión es el resultado de muchos factores y uno de ellos es pensar demasiado, la mente crea problemas que ni siquiera existen. Cuanto mayor te haces, menos personas en las que confías. Las mujeres sienten que los hombres desconocidos se vuelven instantáneamente más atractivos cuando ven que otras mujeres interactuando con ellas comienzan a sonreír. Los sueños son las conversaciones entre usted y su mente subconsciente. Se ha demostrado que nuestra reacción inmediata ante una situación, incluso antes de la acción, tiene literalmente el poder de cambiar la situación misma. La forma en que los padres hablan con sus hijos se convierte en la voz interior del niño. Anotar pensamientos negativos y desecharlos mejora tu estado de ánimo. Hablar mentalmente contigo mismo durante las tareas es en realidad una buena manera de mantener la concentración. Nuestro cerebro tiene un sesgo negativo y recuerda los malos recuerdos con más facilidad que los buenos. La persona que te hace más felices suele ser la misma persona que puede lastimarte más. Los soñadores son mejores para resolver problemas complejos. Los estudios muestran que si las parejas enamoradas se miran fijamente a los ojos durante 3 minutos, la melodía es tan buena que incluso los latidos de sus corazones se sincronizan. Si pasas al menos una hora al día en YouTube durante unos días, el algoritmo de IA puede decirte mejor tus gustos personales que un compañero con años de relación. Raramente mueres en tus sueños. Cada vez que esto sucede indica que has comenzado algo nuevo en tu vida. Las personas que se avergüenzan fácilmente tienden a ser más reales con sus amigos. Si le gustas a una chica y no ha tomado la iniciativa de confesarte, jugará con su cabello mientras habla contigo. La psicología dice que es famosa la primera impresión, siempre se obtiene en los primeros 7 segundos. La tristeza aumenta la necesidad de dormir más. Tu cerebro segrega químicos y sustancias químicas cuando tienes árboles o plantas a tu alrededor, lo que aumenta el pensamiento cerebral, por lo que algunos tratamientos psicológicos incluyen caminar por jardines o bosques. Gracias por ver el video y suscríbete para más citas.